Mediante la ejecución de dos operativos alternos para combatir el narcomenudeo en la entidad, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo decomisaron 336 dosis de diferentes drogas en centros nocturnos del municipio de Tizayuca. Estas acciones, realizadas en coordinación interinstitucional con la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, Ejército Mexicano y Guardia Nacional, se llevaron a cabo en seguimiento a labores de investigación que derivó de la ubicación de inmuebles señalados como presuntos puntos de venta y distribución de droga. En un primer punto, los agentes estatales lograron la detención de cuatro personas del sexo masculino quienes desempeñaban diferentes funciones en el establecimiento. En un segundo bar fueron detenidos dos hombres y una mujer. Durante las diligencias se decomisaron un total de 243 dosis de supuesta marihuana y 93 dosis de polvo blanco con características propias del cristal, equipos de telefonía celular, así como un bastón retráctil. Una vez finalizados los procedimientos judiciales, los detenidos y objetos asegurados fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica, en tanto, se continúan las investigaciones que deriven de los hechos. El desarrollo de las estrategias de inteligencia operativa planteadas en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz y la Seguridad son firmes y permanentes, por lo que se reitera el llamado a la ciudadanía para contribuir con estas acciones al realizar reportes a través del 911 de emergencias y 089 de denuncia anónima. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.